La vida nunca se detiene, pero tampoco corre. La vida avanza paso a paso. Porque con determinación podemos lograrlo todo. Cada pequeño esfuerzo es un impulso para lograr un gran sueño. Y en Plaza Bea lo sabemos. Por eso apoyamos el sueño de cada mujer peruana como Kimberly García, quien esta vez va por su sueño más grande, ser tricampeona mundial de marcha atlética. Hoy te acompañamos Kimberly, a ti y a todas las mujeres que lo logran todo, todos los días. Plaza Bea, precios bajos todos los días para las mujeres que lo logran todo.